Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este catamarán que estáis viendo es el Lagún 42 en el Salón Náutico de Cannes. Por cierto, estrenamos cámara, para mí hay un antes y un después en este canal, decidme qué os parece a vosotros. Y si es la primera vez que caes por aquí y te gusta mi contenido, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte que me ayudas muchísimo a seguir haciendo vídeos. El Lagún 42 es el barco más popular del Lagún. Un barco amplio y cómodo pensado para el disfrute de la vida en el mar. Como siempre, hay diferentes opciones de configuración. Aquí vemos la cubierta enteca, igual que las plataformas de baño, y una bañera que invita a relajarse. A estribor, justo al lado de la pasarela, está la ducha de popa con agua fría y caliente y la escalera de baño. La estructura metálica que veis detrás de los asientos de popa sirve para poner la embarcación auxiliar y levantarla del agua. Aquí vemos la bañera en toda su amplitud, que es mucha, y está separada por solo dos escalones de la plataforma de baño, lo que hace muy fácil el acceso. Entramos al interior del barco, vamos a ver la cocina en forma de U orientada hacia la bañera, creando esa continuidad entre el interior y el exterior, que hace que también podamos acceder con comodidad de la bañera a la cocina, o de la cocina a la bañera. Aquí vemos el salón con el sofá en forma de L, que sirve también de asiento en la mesa de cartas. Debajo de los asientos tenemos espacio de almacenaje. Justo al lado, bien a mano, tenemos el cuadro eléctrico. Bajamos a la zona de los camarotes, en este caso empezamos por los de babor. Esta es la versión de tres cabinas y tenemos dos camarotes a babor y uno grande en estribor. Hay otra versión en la que tendríamos la misma distribución tanto en babor como en estribor. Quiero decir, cuatro camarotes, dos en cada lado. Judith, no te líes. Son dos camarotes con cama doble, cada uno con su propio baño o con ducha. Hemos visto el de proa y nos vamos a ver el de popa, que como veréis es un poco más ancho que el de proa. Aquí podemos apreciar mejor toda la amplitud. Obviamente es muy luminoso, bien ventilado y al lado tiene su baño, que a diferencia del baño de proa, este tiene su ducha separada. Nos vamos ahora a estribor a ver el camarote de propietario. Aquí tenemos un espacio amplísimo con muchísima luz natural y un montón de ventanas que se pueden abrir para ventilar. Entre la cama y el baño tenemos una zona de escritorio con estanterías y mucho espacio de almacenaje. Nos vamos hacia el baño, que chicos, es un auténtico lujo. Mirad qué amplitud tenemos aquí, qué luz y qué buena ventilación. Volvemos al exterior porque nos vamos al puesto de mando, que como veréis tiene muy buena visibilidad. Vemos aquí el cuadro de mandos con los molinetes muy a mano y arriba este jarto, que no solo nos protege, sino que además tiene esa escotilla que nos permite ver desde ahí qué está pasando por el mástil y las venas. Seguimos hacia la proa. Aquí podemos apreciar toda la amplitud de los pasillos laterales que nos permite caminar muy cómodamente. Llegamos a la proa. Tenemos aquí un espacio inmenso. En los extremos tenemos esos pequeños asientos. Esto es, como dice Aquaholic, Massive. Aquí no solo tenemos un espacio exterior amplísimo, sino que además ahí hay un espacio de estiva también inmenso. No podíamos acabar el tour sin ver los motores. En este caso vemos uno de los dos motores Yanmar de 57 caballos cada uno. Chicos, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a Anadeis de Catamarans Barcelona por hacer posible este vídeo. Voy a dejaros un link en la cajita de descripción. Y si os animáis y queréis alquilar un Lagoon 42, os dejo también un link. No olvides darle un me gusta y suscribirte. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.